¡Suscríbete! 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 Me miró a los ojos por un distante Y que el auto se llevó al marquero de Alice ¡Oh! No sé por qué se va, o si empieza a volver Sus razones tendrá, yo no las quiero saber Solo sé que ya me acostumbro a vivir al lado de Alice ¡Alice! ¿Quién carajo es Alice? 24 años esperando este momento para decirle que la quiero y que sigue y que muero Ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice ¡Alice! ¿Quién carajo es Alice? Salimos de amor para ver cómo me sentía Y que ayudarme si quisiera podía A ayudarme de a mí Y me dijo Alice ya se fue, pero yo por siempre estaré Son 24 años esperando por usted Y la limosina se fue ¡Oh! No sé por qué se va, o si empieza a volver Sus razones tendrá, yo no las quiero saber Solo sé que ya me acostumbro a vivir al lado de Alice ¡Alice! ¿Quién carajo es Alice? 24 años esperando este momento para decirle que la quiero y que sigue y que muero Pero ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice ¡Alice! ¿Quién carajo es Alice? Yo sé lo que haré, ahora que ella no está diciendo que mi corazón también con ella se va y que mi alma se destraza por dentro No sé si se va a volver al lado de Alice No sé si se va a evitar mi sentimiento 24 años esperando este momento para decirle que la quiero y que sigue y ya muero Pero ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice ¡Alice! ¿Quién carajo es Alice? I know you like it Como extra Pasada a un beat Mi piange, mi piange ¡Gracias! Con el mismo beat Gracias.